Demuestro con hechos y con obras. Nadie puede decir que no estamos haciendo obras, porque la verdad que estamos trabajando muy duro, muy fuertemente. Estamos en el tiempo de construcción y seguramente, bueno, el lunes que viene empezamos a entregar viviendas en los barros. La verdad que estamos trabajando un montón. No tengo tiempo para ponerme a discutir con el ministro. Mire, yo tengo mucho trabajo. No estoy para criticar a nadie. Estoy para trabajar porque para eso vine. El que critica debe ser que no tiene que hacer. Mucha gente se ha quejado por OSEP. Hay que tener paciencia, dijo el director. Mire, la verdad que lo de OSEP es todo un tema. La obra social viene con conflictos y si usted mira el diario del año pasado, del anteaño pasado, del otro año, viene con muchísimos conflictos. Se ha tomado la decisión de poner un sistema informático nuevo porque en realidad hubo desavenencias, diría, insalvables con la empresa que brindaba este servicio. Con algunas irregularidades que, bueno, esto a generar, nosotros hubiéramos querido hacerlo con el tiempo necesario, pero bueno, fue imposible. Lo cierto es que somos conscientes de que hay dificultades con el sistema informático. Ahora, estas dificultades se están sorteando. Día a día va mejorando el sistema. Día a día se van cargando más cosas. Y de alguna manera, conocer, si bien queda este pendiente, que yo entiendo el reclamo de las afiliadas, porque no lo voy a negar. Si yo voy con un enfermo y tengo que hacer una cola y tengo que esperar, es un área muy sensible. No es que voy a la peluquería. Voy por un reclamo totalmente distinto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!